Anoche a altas horas se detectó una alerta en nuestros sistemas informáticos. Por lo tanto, en coordinación entre la señora ministra de Educación, doña Caterina Müller Castro, y el MISID, se procedió a activar inmediatamente los protocolos de ciberseguridad. Y como de una forma preventiva, se procedió a deshabilitar temporalmente los sistemas. De momento no se ha logrado determinar vulneración alguna, pero esto ha implicado que el día de hoy no haya acceso a las plataformas de consulta. En estos momentos, el Departamento de Informática está trabajando para tratar de habilitar el sistema a la mayor brevedad y una vez que esté seguro, esto va a quedar ya en línea.